La financiación que se ha recibido me da un poquito de pena porque el papel de la sanidad en la financiación, en los fondos que han venido de Europa, que nos han venido de Europa, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia no llegamos ni al 1,48% y el papel que tiene en recuperación y transformación económica y salud de vanguardia no llegamos ni al 3,3%.